La Perra La Perra Somos lo que somos Presence Cinema Music 7 of a Night Raj 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 La Perra Sal es una chica del Instituto Nuevo Y yo nunca me atreví a decirle nada Porque me da vergüenza Para no Un día la escuché decir que le gustan las cosas de vampiros Que escribe en un chat sobre ello Compartimos la misma ficción, tengo mi puntito friki Y bueno, que me quiero conocer en el estreno de la película esta de vampiros Pero sale la cosa que ha ido liando Liando Casi muy aplastada Y Javi me salvó usando una fuerza sobrehumana Es un vampiro Que no sé cómo decirles la verdad Bienvenidos de nuevo a mi canal de Youtube Metemela hasta acá Esta vez estoy tras la pista de algo muy tocho ¡Muere vampiro! ¡No soy un vampiro! ¡Hostias! ¿Por qué te hagas pasar por uno? Para conseguir a la chica de mis sueños Hace años desaparecieron unos chavales en el barrio Había algo sobrenatural Un vampiro Quedado con ese ser de las tinieblas Tío, despierta una vez Los vampiros no existen No se hable más Vámonos de cadería ¡Mamá! ¿Dónde está el afilador de estacas? No sé por saber qué estáis haciendo Sé que te va a sanar todo un poco loco Pero nos estamos preparando para cazar un vampiro inmortal Todo esto es muy extraño Siento como si ya te conocese de antes No permitiré cada nena a Sara ¡Mamá! 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 Hijo, ya sé que no es el momento, eh Pero es que me encanta que hagamos cosas juntos ¡Mamá! 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 Thanks for watching One Day more Cinema Music Saviado a Life Rajya 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 And don't forget to share your videos With family and friends And of course subscribe